Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Divinity Original Sin, estamos aquí de vuelta otro día más, espero que paséis un buen ratito y vamos a meterle cañita al tipo este, ¿cómo se llama? Dietmar, no Dietmar, no, Dieterick, Dieterick, es este, este, vale, una cosita, he mirado por internet una guía, ¿vale? Para ver lo del combate contra el rey Braco, pero hay que hacer más o menos lo que tenemos que hacer aquí, ¿vale? Intentar que pasen por la puerta, ¿vale? Para pegarlos por sorpresa, y dice también algo de meterle unas invocaciones elementales para que absorban el elemento fuego y no sé qué historia, ¿vale? Para que no les hagan daño y nosotros de paso pues vamos reventando, ¿y por qué? Porque, mmm, tanto Bracus, o Braco, es que en inglés es Bracus Rex, ¿no? Tanto el rey Braco como algunos más no pasan por la puerta, ¿vale? Esta serie, por aquí sí podría pasar, pero por la puerta de allí no pasan porque son muy grandes, gente, solo pasa uno, no me acuerdo quién era, pero solo pasa uno de los cuatro. Entonces, eso es una opción ahí a tener en cuenta, ¿vale? Para reventarlos. Vale, aquí, a lo mejor, a lo mejor, gente, no sé si conseguiremos puntos suficientes matándolos a todos para conseguir un nivel más, tío. Bueno, deberíamos de ponernos algo de constitución porque nos han reventado, literalmente. También era porque llevamos a Jaihan, yo creo que si llevábamos a, claro, a Geralt o a Maddora, como tienen bastante constitución, es posible que esos ataques los aguantasen mejor, ¿no? Los que nos reventaban prácticamente en un instaquil, el bombardeo ese de fuego. Pero bueno, vamos a ver si haciendo esto primero nos sale mejor la cosa. Vale, lo que vamos a hacer ahora es ponerlos a todos separados. Eso es, todos separados. Bien, y ahora me voy... ¿Esta quién es? ¿A quién llevo yo? ¿A Maddora? No sé quién soy, espérate. No, Foforiel. Maddora, Maddora. Vale, ¿por qué no me sale aquí quién llevo? Ah, sí, está ahí arriba, vale. No lo veía. Vale, Foforiel. Tengo que poner un sitio porque si me pongo aquí la espalda... Vale. Es que la escalera es una puta mierda, tío. Te lo juro, ¿eh? La escalera... Me pondría aquí detrás, tío. Te lo juro, ¿eh? A mí me pondría aquí con esta. Ahí. A Geralt lo vamos a poner... Pues conforme... Lleguen... Aquí para reventarlos, gente. Ahí. Y Maddora igual. Aquí. Maddora justo ahí. Vale. Es que no quiero que me vean. Cuando me bajen las escaleras. Y Yehan... Pues bueno, tiene que ir ahora para alertarlos y hacer un poquito de teletransporte. No sé si podía hacer el teletransporte o lo hago. Creo que no. ¿Podía? Sí que puedo, ¿no? Sí. Sí, vale. Sí, 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 sí. Vale. Vale. Vamos allá. Voy a hacer un guardado... De partida nueva. Vaya, ¿para qué? Si acabo de... No, soy gilipollas. Bueno, da igual. Este partido... Este partido, oigo. Este guardado es para esta partida. Vale. Ahora lo que pasa es que tenemos que huir como podamos. Antes de que me revienten. Viro. Va, me han tumbado. Ostras. Pues eso es un marrón. Esto es un marrón, gente. Vale, me toca a mí, pero me han pasado el turno. ¿Cuántos turnos le ha quedado? Vale, son cuatro turnos, gente. Espérate. ¿Qué dices? No, es que los otros no están en combate. Y si los muevo... No quiero moverlos. Vale. A ver si no me tumba. Es que si me tumba la ha cagado. Me tumba, ¿no? Hostia, pues es una movida esto. Si es una movida, porque son cuatro turnos, tío. O no, es un turno y el cuatro es tuyido. Creo que sí. Creo que el cuarto es tuyido. He ralentizado. Vale, el derribado solo es un turno. Vale, podemos aguantar a lo mejor. Vamos a ver. Si no me matan antes, claro. Pero es que también estoy congelado. No me voy a poder mover. Es que te revientan ahí con estados alterados. Por doquier, macho. Bueno, no me toca en la vida. Mira, no salgo ahí arriba. Espérate. Me van a matar antes, seguro. Es que no salgo arriba, tío. No, esto así no funciona. Cargar. No, esto así no furula, esto. Venga, ponte aquí. Eso es. Como grupo. Es que no me sale ahí. Entra, lo he hecho. Ahí. Bueno, para hacerlo todo a la vez, directamente. Quería hacerlo. Vale, Geralt, ponte aquí. Bueno, ellos están cerca. Con moverse un poco, yo creo que entrarían en combate, ¿no? Deberían, ¿no? Vale. Lo de Geralt... Lo de Jaihan, no. No. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer. Vamos a poner a Geralt aquí, tío. Y luego, lo teletransporto con Jaihan, tío. Desde aquí detrás. Desde aquí mismo. Hay que lo vea yo. Y Foforil ya que se quede aquí abajo. Desde aquí. Un poquito más lejos para cuando vengan, meterles. Venga, vamos a guardar aquí. Eso es. Está de quieta. Y ahora, Geralt. Al lío. Lo que voy a hacer es entrar en combate directamente. Ahí estamos. Hablamos con él. ¿Quién es? Bla, 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 bla. Y ahora me voy. Ah, podía irme directamente. Vale, guay, 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 guay. Ah, espérate. Ahora vamos a guardar en la partida esta que hemos hecho antes. Ahí mismo. Ok. Vale, ahora ya estoy aquí. Vale. Jeihan. Vale. Ahora con Jeihan hago esto. Me lo transporto aquí a la puerta. Ahí. Aunque le quite un poquito de vida, no pasa nada. Vale. Ya estamos en combate todos, creo. Menos Foforil, creo. Vale. Ahí estamos. Ahí estamos. Guerra al aquí. Se va a curar de mientras porque se ha hecho daño, ¿no? Pobre. Claro, nada. Que se aguanten. Vale. Ahora sí que voy a guardar ahí. Voy a hacer guardar rápido. Ahora. Sí, porque tengo la partida original desde... Sí, lo veo. Vale. Ese es. Vamos para allá. Bueno, le toca a Geralt. A ver. Vamos a meternos esto. Vale, Jeihan. Amigo. Desde aquí vas a sacar... A nuestro queridísimo... Nick. O la araña. ¿A quién sacamos? O este. Vamos a sacar a este. O este. Ah, mira. Que esto lo conseguimos. Es verdad. Que se lo robamos al bravo este. Esto lo vamos a necesitar para el combate ese. Vamos a ponerlo aquí delante de nosotros. Aquí. Oh, qué guapo. Vamos a ver cómo sale este. Vale. A ver esto. 5... Chicos que infligen 52, 62 de fuego de daño cada uno. Crea una superficie de fuego en círculo a tu alrededor. Y resistencia al fuego. Hostia, qué bueno esto. 3 turnos de recarga. No está mal esto. Está bien. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está bien? ¿Cuál es lo que dice? Vale, vale, eso es, ven y todos, ven y todos. Vamos, vamos. Falta un ataque de área bueno, tío. Con el mago, tío. Un ataque de explosión, pero bueno. Porque tengo uno, pero ese ataque de área alrededor tuyo. Y claro, si no tienes resistencia, te jode vivo. Este que lo ha pasado, ha aplastado esta, ¿no? Vale, Madora, Madora. Pues vamos a levantarlo a la elemental. Eso es. Y a esperar que vengan. Que pasen por la puerta, ¿sabes? Ya tú sabes. Vamos a usar este. No. Vale, voy a usar el ataque normal. Lo veo. 66%. Vamos a usar entonces esto. ¿Es esta? Precision a distancia. ¿Y este cuál era? No, este. Esto es mejor. Sí. Para poder atacarte de lejos. Lo veo, gente. Lo veo. Yopa. Ahí, 100%, ¿veis? Perfecto. Bien. Uno menos, gente. Vamos a guardar. Y pasa el turno. Pasa el turno. A ver si este puede... Lo que pasa es que solo puedo tirar uno de estos, tío, por turno, ¿no? Claro, es que si fue... Tendría que tener otro personaje que invocase, tío. Pero claro, el que invoca cuanto más inteligencia mejor, supongo. Claro. Y es de nivel 9, este. Invoca una elemental de fuego de nivel 9. Vale, te dice aquí el nivel y todo que tiene. Qué guay. Vale, pues... Este. Es cercano. Veamos. De momento, pues, no sé. ¿Puedo tirar este? O no. O nada. No tiro nada. Esta. Le doy... ¡Ay, párate! Este está aquí. Ya empezamos con que no llego. ¿Veis? 6 PAs. Vale, es que me faltan, ¿no? Claro, es que tengo poquitos. Y este. Hostia, está justo ahí en el borde, tío. No lo veo, tío. Qué cabrón. Ah, pasamos turno. Que se arriben un poco más. Tiene que bajar las escaleras. Si no bajar las escaleras, estamos perdidos. Con las escaleras, tío, no va bien. No responde bien los PAs. Es una lotería. Es una lotería. No empieces a curar y a hacer mierdas. Que no son. Ahora es el momento de que Foforiel tire algo de sus flechitas. Bueno, y que Jaihan se vaya a dar. Madora. No sé si esperar. Con Madora. ¿Qué pasa aquí? Es que no quiero asomarme hasta que vengan, tío. Para no estar expuesto. Aunque no sea el elemental delante. Bueno, desde aquí le puedo dar, ¿eh? Plan guay, miren. Sí, lo veo. Ahí. Sí, sí. Ahí no molesta. Uy, qué bien. ¿Ese programa de experiencia? ¿Qué era? ¿La invoca alguien o algo? No sé. Ay, qué poco alcance desde aquí, tío. Estoy muy lejos. No, pero es que quiero esperar a que venga para abajo. ¿Entendéis? No me jodas, tío. No me jodas, tío. Ahí la valla, tío. Ahí la valla. Ahí la valla, gente. Ahí la valla. No me jodas. No me da cuenta. No me jodas. Míralo. Ahora la escalera. Pero me están vacilando, ¿verdad? Juego del demonio. Gente, ¿esto qué es, tío? Vamos a ver. Míralo, tío. Le doy a la puta valla. ¿Por qué? Me está vacilando el puto juego, tío. Ahora ya no puedo darle. A ver. Ahí le doy, pero acabo de perder los peas. Vale. O nada. ¿Quién ha metido miedo? Geralt. Deja de cagarte en los pantalones. Vamos. Encima me petrifica este, tío. No. Que con este tengo que invocar y curar. Te has ha quemado. Bien. Hostia, Jeihan, tío. Qué putada. Quémate vivo ahí, mamón. Vale. Es tu turno. Esto cura... Cura quemado, pero... No... Petrificado, ¿no? Vale. Vamos a meter esto. Sí. Ahí meto a tres a la vez. Vale, Jeihan, 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 Jeihan. Debemos de quitarle por lo menos, por lo menos, el fuego, ¿verdad? Lo veo. Vamos a quitarle el fuego. Vamos a aprovechar. Bien petrificado, pues... No sé si tendré a alguien por ahí que cura petrificado. A ver. Con estas cosas. Mudo infectado. Débil cegado. No. Resistencia contra su elemento. No tengo nada por aquí, ¿no? Vale, a ver. Bien, perfecto. Bien, bien. Vamos bien, diría yo. Voy a guardar, voy a guardar, gente. Me gusta, me gusta cómo va esto. Espérate que pase el turno y me toca a mí. No quiero yo cosas raras. Yedric, ven aquí. Quémate, quémate. Quémate. Eso, métele ahí, métele. Si ahora lo he resucitado yo. Si quieres. No pasa nada. Quédate ahí. Mira a ese que le quedaba nada, tío. Vale. Ahora sería el turno de... Tumbarlo, tío. Deberíamos de tumbarlo. O... A ver. Ah, eso es 120%. Sí, tiene más probabilidad. Vale, va. Vamos a intentarlo. Bien. Perfecto. Me ha gustado eso. Consumo más peas, pero bueno. Vale. Vale, Foforiel. Tienes que cargarte así, hijo de pichi. Eso es. Bien. ¿Qué hablas, tío? Si estás muerto ya, maldito. No resucites ahora, eh. Este lo veo. Está en un sitio estratégico muy bueno, eh. Voy guardando aquí. A ver, Geralt. Y ahora se le ha quitado el miedo ya y todo. Estupendo. Vamos, tenemos que ir a por este, ¿no? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Voy a curar a Jeihan. Sí. Voy a aprovechar. Dice que no puedo, tío. Ya estamos con... Ah, tío. Venga ya. ¿Cuántos peas? Seis. Voy a atacar así de golpe. Eso es. Y me quedan un montón. Vale. Podría tumbar a este. ¿Y los otros? Vale. Hostia, no quedan muchos, ¿no? A ver. Bien. Me queda un turno todavía. Perfecto. Se le ha quitado el petrificado, ¿no? O he petrificado yo a este. ¿Qué ha dicho? Se acaba de levantar. Así que no está petrificado. Le toca a Madora, vale. Mira que te tumbó otra vez, eh, machote. No, tenemos el turno de todos nuestros jugadores ahora. Vale. Así que vamos a meterle caña directamente. Eso es. Bien. Vamos, Fabriel. Este turno. 87% ahí. O metemos con esto a este que lo veo. Y le va a rebotar al otro. Eso es. Oh, yeah. Ahora le toca a Geralt. Yo creo que si voy a ir... Si voy a por él a saco... Me lo puedo hacer. Puedo intentar meterle este. Que no consume mucho. Consume cuatro. Me quedarían dos solo, tío. Es que así le puedo pegar dos veces, ¿no? A ver, espérate. No, tío. No puedo pegar dos veces, eh. Pues voy a intentar tumbarlo mejor. Sí. Lo veo. No lo he tumbado. Jope, tío. ¿Esto qué era, tío? Me refleja el daño cuerpo a cuerpo que te infligen a costa de tu calificación de ofensa. Es que no nos pillo muy bien yo eso. Sí, sí. Sé que cambia y tal, pero... Pero es la que tienes actualmente. La total. Vale, Jehan. Ahora es tu turno de meterle caña a este mamonazo. O curarte. A ver, espérate. No tiene nada aquí. Y está quemándose también, eh. Para jugar. Así que no quiero meterle nada que le quite el quemado. Este le puede aturdir. Y este también. Así que voy a tirarle esto. Ha fallado el aturdido. Pero bueno, le hemos quitado vidita. Y... A ver, ¿qué tienes tú aquí? Tierra y fuego. Pues estupendo. Le vas a meter. Uh, casi se lo carga. Y bueno, el fuego se lo va a cargar. El fuego se lo va a cargar, gente. Vale. Hombre, el fuego me da igual. Si lo congelo, mejor. Ya ve. Vamos a ver si lo congelo. Bueno, pues sigue teniendo fuego. Ha fallado, pero sigue teniendo fuego. Bien. Ha muerto, gente. Ha muerto. Ha muerto. Perfecto. Objetivo bloqueado, tío. Tengo que moverme un pelín. Hay que moverse un pelín aquí. Ahí. A ver. Dice que está bloqueando. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Venga, muévete hasta aquí, tío. A tomar por saco. Es que se va a quemar, gente. Claro que te digo, que venga él, tío. Desde aquí, que yo con foforil le meto. Así que... Que le den por saco. Ya está. Ya está. Bien. Ese es que se ha quedado ahí, gente. Se ha quedado ahí. Es que no quiero pisar el fuego, gente. No quiero pisar el fuego. Y es que él no se mueve. Ah, da igual. Me voy por aquí. A ver. A ver. Este por aquí. No pise. Mira, mira que he dicho yo. No quiero que pises el fuego. Bueno, no pasa nada. Bien. No pasa nada. Toma. La cocorota. Vamonazo. Vale, con foforil no llego desde aquí. Nada, da igual. Que se quede foforil ahí. Quedale a ver si puede quitar el quemado a... No, no puede quitar el quemado. Pues quédate ahí. Que se apañe. Tampoco llego, en serio. Ah, curate tú, tío. Toma. Por huir. Hostia, es como ha huido el cabrón. ¿Eh? No llego, tío. Me voy a curar. Vale, voy a quitar. No, voy a coger la araña. La pongo aquí. Y que vaya por este. Que la araña corre mucho. La araña corre un huevo. Mira, es que le mete. Hala. Se acabó, tío. Se acabó, gente. Ahora mete esto. Perfecto. Ahí. A ver si se apaga eso. Perfecto. Vámonos. Hostia, qué susto, tío. Digo, quien se ha muerto. Bien, gente. Conseguido. ¿Eh? Blanco. No hay. Ah, esto es blanco. Anido de plata sin identificar. Vale. Mira, fuerza, tío. Anido de fuerza y resistencia al fuego. Porque hay oros ahí, pero no los coge, tío. A ver, eso. Cógete estos. Vale. Espérate. Bueno, guarda, guarda, guarda. Que ya está conseguido. Vale. Ponte otro anillito de fuerza. Amigo. Vale, aquí no hay nadie, ¿no? No. ¿Eh? Ese está sin registrar. Vale, la llave que estaba aquí. Bastón. De fuego. La llave. Calavera ancha. ¿Pero por qué esta sale aquí, tío? Siéntate en el trono, hombre. Que te lo han merecido. Ahí está. Máquina. Máquina. No sé si estas calaveras anchas serán para algo. Te voy a quedar las calaveras, luego las vendas. Vale, a ver, tenemos varios cofres. Aquí no hay ninguno, ¿no? Está en el bajo. Hay uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahí hay uno aquí. ¿Dónde estaba? ¿Está aquí o no? No, aquí no está. Habían dos, pero... Uno está allí enfrente, a la izquierda, ¿vale? Y otro está por aquí, creo. Aquí, ¿no? ¿Puede ser? Ahí está. Bien. De nivel 7... No es que sea muy buena, porque no tiene gran cosa. Este es raro, a ver. Este es bueno, ¿eh? Ahora lo miramos bien. A ver. ¿Cuál tienes tú? Ah, no, es peor. Es peor, es peor. Bueno, es similar, pero es un nivel menos, gente. Es un nivel menos. Es de agua igual. El mío tiene el 6% de probabilidad extra. Y por lo demás es enfriado igual. Lo que pasa es que se tiene fuerza de voluntad. Nada. Vamos a por el otro cofre. Ah, que aquí estaba la otra llave. Vale, pero aquí si pisabas eso te morías. ¿Os acordáis? Pero que se quedó eso ahí, aún cargando... Habiendo recargado la... La partida... Se quedó eso con la explosión. Porque al principio no estaba la explosión. Claro, es que necesito esa llave. Una llave era la que tenía este. Bueno, que estaba allá arriba. No lo podías coger así no te enfrentabas a ellos. Vale, pues lo voy a tener que coger con... Con... A ver. O con telequinesis. A ver si no se mueve. No es donde está la llave. Eso... La llave. ¿Dónde está la llave? Trampa. Llave. Mover. A ver si la mueve sin moverse. Porque si pisamos esto es muerte, gente. ¿Qué he dicho? No hemos probado. Y lo hemos probado todo, todo. Vale, ¿dónde estaba este tío? En la iglesia. Vale, pues no sé. Vamos a ir... Pues... Aquí mismo. Iglesia antigua. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, gente. No, no ha podido ser. Me he quedado sin cofre. No sé, tío. No puedo coger la llave. Es una movida. Seguramente veis esto editado un poquito. Sí, porque me he tirado 10 minutos intentando coger la llave. Me he tirado hasta bendición yo mismo. Porque no puedo bendecir yo el fuego ese, tío. Es muy raro. Bueno, vamos a hacer la misma operación. ¿No? ¿No? Vamos a intentar hacerlo igual que antes. Veamos. Lo primero que vamos a hacer es curarnos bien a tope. He visto por aquí que no estamos a tope. ¡Vale! 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 estratégicamente como antes como aquí vale ya cuidado con las velas aquí mismo vamos a separarnos lo primero eso es que ahora se va a quedar aquí al lado la puertecita ahí madora aquí a reventar también ahí y Faforiel pues aquí que tenga un ángulo guay vale voy a ir con Geralt y luego con este lo teletransporto si no yo voy a estar un poquito más para acá hostia me ha quitado muy poquito es que solo me ha dado uno tío venga va va tío resiste resiste vale de todas maneras al final hemos matado a Diedrich para nada porque estos siguen estando aquí vale o donde está Diedrich a todo esto no lo veo vale a ver si me muevo muero porque me voy a quemar tengo que intentar salvarlo tío espérate desde aquí a ver desde aquí llegará guau está lejísimos tío vale desde aquí llego vamos a curar vamos a curarnos necesito curarme primero vale vale pero no pases el turno vale 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 no lo pases perfecto perfecto si te pego una patada en los morros me vas a decir que no está a la vista ¿por qué no está a la vista? si estás a la vista el juego a veces tío es muy cabrón a ver ¿qué te pasa aquí ahora tío? ¿qué pasa? ¿hay humo aquí tío? no entiendo estas cosas tío yo no entiendo esto tío no me deja tío no me deja pues intentaré moverme gente no quítate de ahí el fuego luego con el puño aplastante ese puedo vale ya me ha jodido me acaba de joder gente digo me tiene que haber desplazado antes de la otra manera no tengo ningún puto pergamino bueno encima me tengo que arrimar me estoy poniendo nervioso gente ya me va a empezar tío ¿por qué? ¿por qué no está a la vista gente? yo estas cosas no las entiendo ah pero no te dejabas si estaba muerto no vale vale no te dejaba no te dejaba gente a ver si quiero comprobar una cosa lo voy a malgastar pero bueno da igual a recargo la partida pero yo quiero probar una cosa a ver si al moverlo entramos en combate vale vale no no han tranquan pata gente o si espérate no 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 ¡Epa! 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 han muerto todos... vaya tela esta... ahora seguimos igual que antes... el tema es para acá... ven aquí... a ver si aguantamos bien... vale... ha aguantado... menos que antes... pero ha aguantado... voy a morir... son más fuertes que tú dices... son mentiras... es que antes me ha dejado tío el turno... claro tenemos que tener el turno... si no tenemos el turno la hemos cagado... ¿dónde está Geralt? ¿Geralt? ¡Ah vale! que ha cargado la otra partida gente... ¡Ah vale! pero puedo huir... puedo huir... puedo huir... puedo huir... interesante... esa de aquí... ¡Cúrate Rey! ¡Hostia! no puedo curarme... me cago en Dios... vale, vale... se le ha quitado el... por aquí arriba... o por aquí... no... a ver... por la parte de abajo... vale... a ver... ahora ya están... todos ahí en combate ¿no? es la diferencia... ¿cómo cojones entraba yo a la iglesia tío? por aquí... ¿cómo entraba yo a la iglesia? ¡Ah! tengo que entrar por vos por el otro lado ¿no? sí... vale, vale, vale... yo creo que así va a estar mejor... hombre, si se quedan... los enemigos ya en combate... ya... ya tenemos ahí el control ¿eh? claro... porque ya estamos en combate... ya podemos... movernos mejor... estratégicamente hablando... lo veo... mira, ostia... tenemos aquí unas copitas... llave de la puerta... vale, mire... te toques... llave de la puerta a la ELS... vale... no me hace falta ahora... porque ya está abierta la puerta... pero bueno... oye... las copitas estas me las llevo... aquí hay una llave también... ah mira... pues a lo mejor este cofre... llave... vale... estos quieren hablar conmigo ¿no? ah... ahí estás... estabas más conspicuously absente... durante ese último fight... veo que has tenido que lanzar... lechuza de protección... tras las faldas de mamá ¿no? ¿en serio? no era mi intención... dejarte en la estacada... de hecho... si lo haré... viendrás corriendo... como un perrito... no... si en realidad he tenido... he tenido ningún problema... es una pena... que te hayas perdido la diversión... vale... vale... una conversación... gilipollas... entre ellos... vale... eh... jeihan... cura a este hombre... perfecto... a ver... ¿cómo queda esto? están aquí... están aquí... están aquí... pues me parece estupendo... me parece estupendo... me parece estupendo... ahora tío... vamos a hablar con ellos... y ahora creo que podemos usar... incluso ahora el... poder de... poder de la fuerza... ¿dónde está Maduro? lo mandan a este... hay... quédate ahí... vamos a ver... no tengo a nadie por aquí... es que me ha matado otra vez... quédate ahí... vale... 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 me toca a mí ahora... eh... perfecto... perfecto... manual... o utilizar esto... no... voy a utilizar esto mejor... ahí... eso es... voy a ponerme aquí... para que no me den... eso es... y encima no estoy ni quemado gente... vamos a hacer aquí un guardado... que esta puede ser la buena... esta podría ser la buena... vale... Yejen está en combate ya... si... estamos todos en combate... ostia... es estupendo... perfecto... perfecto... pues... ya estamos... fíjate ahí... en la misma puerta... esta creo que era la estrategia... vale... a este ni de coña... eh... tienes que darle a otro que no... vale... de momento... paso el turno... eh... absorbido gente... vale... Biedric está allí... que no hace nada... vale... turno de Madora... eh... aguantamos... si... si pasan... pues que pasen gente... voy a tirar esta mierda... espérate... no tiro esto mejor... a ver... puedo dar... si le puedo dar... perfecto... cojonudo gente... a ver... espérate... que esta la ha tumbado... eh... vamos a levantarlo... ahí está... que encima la la ha tumbado... aquí abajo... mamones... eh... vamos a alentarnos... se ha ido la música... porque... porque me quitan vida tío... estoy con Benin... no colega... bien... quemada fallado... turno de Jehan... perfecto... con esto lo curaré... lo que quiero es... intentar hacer algo... a ver... bien... 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 esto... esto... esto va yendo bien... eh... esto lo veo yo... eh... si... esto lo veo yo... gente... vale... 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 uno menos... gente... uno menos... tío... espérate... todo... el micro... todo... gente... a ver... vale... eh... vale... 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 lo veo eh... voy a meterme a esto... vale... 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 ahora no puedo... bien... podría curar a este hombre con algo... de lo que tenía aquí... creo que sí... pero... no me quedan peas... vale... turno de Geralt... si el elemental ha muerto... tío... oh... oh... eh... me queda en blanco... acaba de morir... me queda en blanco... gente... bueno... como no... como no me voy a rimar... que se cubre de mientras... eso es... y este no cae por la puerta... gente... es un notas... hostia... no me ha dado... creo que no... vale... vamos a intentar congelarlo... o... sí... porque no tengo para sacar ninguna invocación... sí... sí... tengo este... ajá... bien... lo saca y ha quemado... pero bueno... no pasa nada... vamos a meterle caña... voy a quitar este tío... si no lo veo... dale ahí... ostras... dale duro... dale... no te acabas... hostias que ha venido... hostias que ha venido mi colega... mi colega ha venido eh... ojito eh... a ver si desde aquí... podemos hacerle algo de esto... ah... desde aquí no le doy... vale... eh... vamos a intentar aplastarlo... vamos a ver... es 325... nah... ni se ha inmutado ¿no? no... ni se ha inmutado gente... ni se ha inmutado tío... vale... favorito el cariño... vamos a ver... mete caña... vamos a por él directamente... si por el otro no puede pasar ¿no? uff... le hace mucho daño... mucho daño... vale... turno del espadachín... ah... espérate... que este diedric tío... hostia... yo estaba pensando que era el... está aquí Bracus tío... vale bien... porque se queda allí... vale vale vale... voy a por el diedric y ya está... sí sí... lo veo... no me esquives... no me esquives... bastardo... vale 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 vale... no sé si arrimar un poco tío... es que no me quiero arrimar... no sé cómo meta este con el fuego... y no se... no reviente... ¿sabes o qué? es que desde aquí no le doy... bueno desde aquí le doy... pero que... no le doy al otro... quiero decir... va arriba... gente... mira desde aquí le doy... desde el laico... jajajaja... que bueno... que bueno... no te cabres eh... vale... sí... sí que te da eh... pero no... hostia... sí que pasa... me han tangado gente... decían que no he pasado por la puerta... de la guía... colega... explosión... no... congelamiento... este congelamiento le tiene que molar... que te cagas... y la lluvia... tendría que tirarle lluvia... bien congelado... y un poquito de lluvia también... va a debilitar un poco... perfecto... métele a los gemelos... madre mía... dios... que buenísimo tía... hostia... es que casi lo mato eh... que pena... no hay nada que pueda darle con tres tío... con tres puntitos... a ver... tengo algo por ahí... ah... no tengo nada... va... pasamos el turno... venga... ah... que poco lo he quitado... bueno... vamos a quitarnos este de en medio... y lo matamos... eso es... vale... y ahora vamos a por ti... 4 para 1 chaval... toma... tumbado y todo... madre mía... es inútil... perfecto tío... vale... que ni se mueva... vale... eh... eh... bien... creo que están todos muertos... vale... que hacemos ahora gente... solo queda él no... pero es que no me quiero arrimar... para que no me tire... el fuego tío... ahora... ahora se mueve... ah... que estabas esperando... eh... pues este creo que no pasaba por la puerta... tío... o si... si que pasa por la puerta... ah... el de pasar por la puerta... era si estaba el elemental... creo... en medio... bueno... veamos... entre 4 a lo mejor... yo creo que... se puede hacer... eh... no sé si pégale directamente... 6 PA... si estás al lado... es que no sé si intentar tumbarlo... yo creo que no lo vamos a tumbar... verdad... me voy directamente... ah... sí, sí... que le metemos mucho daño... ostia... le ha metido un crítico de los buenos gente... la tambalea y todo tío... bien... 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 le hemos quitado un montón... eh... le hemos quitado un montón... gente... ahora lo que tendría que hacer... es meterle con este... a ver... estamos cerquita... no creo que falle... bueno... 61% puede fallar... ahora queda... si quitamos más... aunque esté el suelo... voy a tirarle esto... porque esto quita bastante también... oh no... me he confundido... vale... podríamos intentar meterle con esto... para que no se mueva... tullido... bien... 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 rey braco... vas a caer... eh... está... a ver... está furioso... vale... tullido... tres turnos... flanqueado permanente... que guay... tío... perfecto... perfecto... jaihan... es todo tuyo... no sé si invocar a alguien... para aprovechar la invocación... y que seamos uno más... es... voy a invocar a este... es que el elemental... no me fío... que explote... o el veneno... o algo... y este deja veneno también... a ver... coño... por qué no... ponte aquí detrás... ahí... que no nos molesta a nosotros... eso es... voy a ver si puedo meterle el toque eléctrico este... aquí nos aturdirá ahora... es que... como estamos con la lluvia... así nos vamos a aturdir... bueno... vamos a probar... aturdido... se le hemos metido del todo tío... estás más muerto... amigo... bueno... aún lo mata Nick... ¡Uy! ¡Bueno! ¡Yas! Esto es para acá Eso es, que ahí hay fuego y mierdas ¡Conseguido, gente! Pensaba que no lo iba a poder, ¿eh? Pero sí, lo hemos conseguido, tío ¡Ah, tío! 5.000 puntos para un nivel Vale, pero mañana... Bueno, espérate, vamos a hacer todo esto, a ver Bueno, primero guardas, tío ¿Vale? Es que... Ya va de una hora Mañana podemos terminar de hacer todo esto Llave personal del Rey Braco La llave personal, vale Hacha dos manos de Braco ¡Madre mía! ¡Qué buena, tío! Esta se rompe, ¿no? Durabilidad 100%, sí Se rompe, pero bueno, pero es buenísima ¡Hostia, gente! ¡Un legendario! ¡Oh! Y una varita legendaria también, tío ¡Qué chachi! ¡Épica! ¡Qué conmoción, tío! ¡Brazales de malla, no sé qué! ¡Qué pena que la vayas a la normal, tío! Bueno, me noto una piedra Madre mía, todo lo que nos ha soltado aquí, tío ¡Perfecto! A ver, equipamiento de Jeihan Es este Bien Forzar cerraduras Este para fuerza Vale Tenemos tierra Vale La de tierra que hemos pillado Esta, por supuesto Esta, por supuesto Y esta, esta ha tenido el 5 de fuego A ver Vamos a meter la otra Esta de agua mismo Vale Equipamiento de Geralt A ver A ver Eran unas botitas Son un pelín mejores estas ¿No? Lo que tenía Los brazales, ¿no? Estos son buenísimos Requieren fuerza, tío No va... Nuestro personaje favorito no la puede coger, ¿verdad? No tiene fuerza suficiente, ¿verdad? Ah, ¿pero qué tenemos nosotros? Destreza refleja Es que son buenísimos los que tienen A ver Madora Destreza Madora Madora Robar Pero robar es que no lo vas a usar Dios, qué guapos Vale Pues lo dejamos a esas, sí Vamos a hablar con Jayhan Jayhan, hijo Siempre tengo que hablar contigo, ¿eh? Dormante, él lejos Llejos Hasta que los seguidores Que los seguidores Que los seguidores Que los seguidores Hacen a la vida A la nueva vida Como un chico No más Él lejos Casiado Exactamente El tipo de Necromancia Que soy Pero Que ahora Que está La sangre Nosotros No puedo 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 Es cierto que si no fuera un peligroso hechicero De la fuente Su resurrección No, 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 pena Este ser de ultra tuba Quería destruir a la humanidad Escupo en su cadáver Espera Braco era malvado Sí, pero no, estamos totalmente de acuerdo ¿Cómo que no es belleza? Este está colgado en Jayhan Esperemos 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 que no nos la juegue Y nos trainciene o algo Imagina Bueno Que me estás cansando Ya está bien Hombre Pesado Eres muy pesado Otra armadura Mierda Ostia De fuerza gente Irrompible Y refleja un 20% de daño cuerpo a cuerpo como daño performante Elaborante Tío Flipalo Y no sé si cambia la armadura a la que tiene por esta Ah, pero también, también tiene el reflejo eh Sí, sí, se la dejo Perfecto Vale, llevamos a armadura ahora Aquí no sé si quedaba algo, creo que lo cogemos todo Bueno, es que aquí no, a ver, imagina que hay cositas aquí O un palico y tal O un tronco Vale Ostia, espérate Aquí salía parda Ah, pero aquí no hay nada más gente Aquí estaba el cofre que me lo llevé Ah, pero creo que uno de los cofres lo podemos abrir eh Porque tenemos una llave Lo tiene Geralt, creo A ver Puede ser Cofre, cofre, cofre Ostia, donde está el cofre No teníamos el cofre Habían dos cofres, no? Puede ser que lo tenga ella hija Está aquí Cofre ornamentado ¿Era este? No Este no es Jejeje, ese no es gente Madura, Madura, Madura tiene aquí Este es, este, 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 este es Cofre del rey de la fuente Cofre del rey de la fuente Abrir, no Abrir, este, este sí Vale, unas botas de cuero buenas Sigilo y tal Otras botas de sigilo también ¿Qué hace? ¿Por qué no las coge? Ah, las estoy equipando, tío Vale, estas son mejores, venga, ponte esas Vale, eh, acciones Es que ahora no se lo queda A ver ¿Qué ha sido eso? Puta Puta Quiero soltarlo, tío ¿Qué cojones es que me pasa? ¿Ha sido algo que se ha puesto ella? ¿Esto? No, no pone nada Eh, ostias Qué susto me ha dado, tío Vale, un escudo bueno A ver, vamos a comparar el escudo que tenemos con ese ¿Qué eran? Sí, un 1% más Lo que pasa es que me quitan uno de constitución, tío Pfff Paso Una constitución, tío Mucha vida Vale, aquí no había nada más Vale, pues ya estaría, gente Ya estaríamos Vamos a guardar y nos vamos, tío Vale, llevamos ya a una hora 19 Como veis ahí abajo a la derecha Pero voy a editar, voy a quitar 10 minutos Donde he estado ahí intentando abrir el cofre Bueno, intentando conseguir la llave Que estaba en el fuego maldito Donde hemos derrotado a Tiedrich, ¿vale? Así que nada, pues dos combates chulos En este capítulo Nada de historia Bueno, la historia que hemos derrotado a Braco Así que, pues nada, tendremos Mira, mira, mira Se ha actualizado todo esto Mira, en busca del rey Braco Lo hemos conseguido El rey Braco vuelve a estar muerto Y esta vez es para siempre Si lo hubiésemos dejado suelto por el mundo Habría secado innumerables vidas a su paso Pero eso ya no importa Pronto habrá terminado la plaga y no ha muerto Vale, terminado ¿Quién eres? Casandra Vale, está relacionado con el rey Braco también Reconcisco enfermizo El rey Braco nos ha dicho que Casandra era su hermana, es verdad Es que lo vamos a pasar rápido hoy Lo vimos ayer Vale, vínculo espiritual El rey Braco ha dicho que su secreto es suyo Y no se lo revelará ni a la calizadora Leandra ni a nadie Vale, y la plaga de no muertos Lo hemos conseguido El rey Braco vuelve a estar muerto Y esta vez es para siempre Tanto él como Celino están muertos Por lo que la plaga de no muertos de Faisith Se ha acabado definitivamente Deberíamos volver con la teniente Selenia A contarle las nuevas Vale Hemos dado muerte al rey Braco de una vez por todas Leandra, la líder de los cultistas Responsable de su resurrección Se encuentra en el centro de esta elaborada conspiración Deberíamos buscar a su hermana Ícara Puede que ella sea la única Capaz de arrojar algo de luz sobre estos preocupantes sucesos Vale, pues ya quedaría Irnos A hablar con Selenia Mira tío Vamos a dejar la marca en el mapa Que estará pues Pues Qué susto me ha dado Pues sí, sí Yo también, su ordenador del terror se ha terminado para siempre Estuvo a su servicio Estuvo a su servicio Hablas muy lento tío Te estoy pasando sin querer No 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 Es Esperemos No 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 que me saliera de vuelta en el piso de rank gente es que el capítulo es muy largo mañana nos va a meter aquí un tostón el tío y mañana lo vemos y ya está hablamos con él, hablamos con la Teniente Selenia etc, etc y se acabó lo dejo aquí, mañana más espero que hayáis disfrutado del capítulo de hoy y mañana vamos a hablar con la Teniente Selenia a darle la misión y con Arju porque habéis visto que al viajar directamente se nos ha parecido Arju así que mañana toca un poquito de conversación al empezar el capítulo y luego supongo que nos tengamos que ir a los bosques de lúcula me despido, like y favorito si os gustó podéis suscribiros y compartir lo que queráis hasta mañana, saludos, chao chao